Miñequita ya no bailes que me contagias, mejor dime donde puedo comprar mis dulces Ay pues en dulcería El Ángel y no nada más dulces sino todo para sus fiestas A ver te voy a dar y piñatas, desechables, para las brochetas, para los churros locos Ay muñequita entonces es la dulcería que está ubicada ahí en Lázaro Cárdenas en Nuevo Mexicali Entre la calle Cuarta y la Nueva Si ahí es super fácil Muñequita y es cierto que abren de lunes a viernes hasta las 7 de la noche Claro que sí, también hay regalos Hay regalos Ay pues para todas las personas que vayan y digan que lo vieron aquí en las aventuras del amigo Mike Les van a regalar una bolsita de dulces En serio nada más con ir, o sea y aprovechando comprar todo para su fiesta Ay claro pues No entonces ya me voy porque una, dos, tres, ni pico, ni pico Ay pues yo también Bueno mejor vamos a bailar